perfecto muchachos estamos aquí de nuevo con the last of us parte 2 vamos a procurar que todo se esté escuchando bien ahorita le echo una revisada vamos a poner aquí ya la imagen de el y la imagen de carga que esta imagen la quiero de fondo de pantalla a tomar un pantallazo a ese clip lo voy a poner de fondo de pantalla lo voy a poner de fondo de pantalla en el celular lo voy a poner de fondo de pantalla en las dos plantillas que tengo en el computador lo voy a poner de fondo de pantalla en la tablet y no tengo tablet pero bueno vale bien aquí lo dejamos vamos a aprovechar de que ya lo te amos todo vamos a aprovechar de que ya sabes vamos a aprovechar aprovechar que ya lo te amos todo mierda ya hay alguien en este piso me encanta como la respiración de ellas no es como que en verdad están intentando no hacer ruido lo maté coge el martillo tengo un hacha muchachos mierder y algo voy a ver qué pasa voy a ver qué pasa lo que pasa es que él y te abraza me encanta el sonido de muerte qué mierda se nos lió muchachos se nos lió muy buena esa Dina me lo pegó bien 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 acércate guapa necesito que alguno de ellos se acerque no tú no Dina Dina quítate de ahí hija que te están disparando la Dina tonta estoy saliendo con una chica tonta ¿dónde están? ¿dónde están? estoy tranquila, estoy tranquila tú eres la que debería estar nerviosa la tengo no tengo miedo a disparar no, no veo a nadie ay, ¿sabes qué? vete al demonio oh sí listo continuamos es que no los veo ¿será que estoy ciego? me hace el típico sonidito de detección pero ¿dónde? ah, joder, que están arriba ¡vámonos, Dina! ¡vámonos, Dina! ¡vámonos, Eli! ok, ok, supongo que esto es lo que tengo que hacer porque no es normal que haya tanta gente uy, Dina por un momento pensé que te había dejado vamos por aquí bien, no había nada entonces podemos continuar espero que haya un camino pensé que era el fin lo sé Dina no me creyó Dina no me creyó cuando le comenté que era inmune por eso es que estamos usando la máscara porque sigue siendo una especie de joder sigue siendo una especie de secreto avanza, Eli guapa ¡sácalas! ¡remise toda la estación! ¡maldito sea! ¿qué son? ¿escaras o intrusas? es que no escuchas yo digo ¡me aseadores! ¡segan cuidado! ¡dájame! ¡mierdar! no, pero por favor debería comerse al que tengo en brazos bueno, ahí sí ahí sí no no funcionó como lo esperaba pero bueno ya sabemos cómo cómo hacer esto hay que crear conflicto muchachos y si en algo buenos y si somos buenos en algo aquí en Colombia es en crear conflicto la puta se te parió no me dispares hija a ver que te están atacando los zombies eso es lo que te había que haber hecho antes no cogía solo al rehén que baila sí eso sí no me gustó para nada es lo que uno pensaría que haría pero no vamos vamos Dina allá se quedan ¡mierda! ¡malditos! ¡ven! ¡vámonos! sí ¿estás bien? sí gracias una solución bastante bastante elegante muchachos me gustó mucho que se pudiera hacer ese tipo de cosas no me gustó que en verdad no no cogiera al rehén antes que a mí el zombie ¿qué es? ¡oh! tina encontré un camino secreto áchate y te lo meto ¡noodos! ... ... detengo ... M***** Uhhh ¡Ahhh! ¡Ahhh! Santo cielo ¿Ok? Ah, por aquí, por aquí, por aquí ¿Qué? 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 Mierda, hay otro más. Pfff. 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 Puede que se nos complique Justo ahora Así que vamos a hacer algo Que es lo siguiente La tensión se palpa en el ambiente El Tellez Intenta resolver la situación Y abrimos esto Supongo que va a hacer ruido Así que lo hacemos rápido Cuidado Vamos Eli Se la comió, se la comió Entra dentro Bueno Que estuvo bien pensado A la mierda con estos cabrones Te alcanzaron Esa boca Eli No, estoy bien Tan valientes Así es como los llaman Sí ¿De dónde diablos salieron los tambaleantes? No tengo idea Pero son asquerosos Tiene que haber un camino Me gusta tu optimismo Claro que sí, hermosa El camino está por acá Sígueme, Edina Mierda 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 Tambaleantes Tambaleantes Más El que puso los tambaleantes También estaba motivado Creo que los tambaleantes Me ven Los infectados no verán tu linterna Oh Eso sí es bueno saberlo Yo lo hacía solo para hacerlo más real Pero No sé dónde me estaban viendo No sé dónde me estaban viendo ¿Dónde mierda estoy? Por ahí Por ahí no era Salida Por aquí Por aquí Mierda 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 Ya estuvo Eso fue todo Que fácil Maldición Hay un momento en el que uno tiene que reaccionar Sin más Cuando un personaje en este tipo De juegos empieza a actuar de esa manera No es buena señal No es para nada una buena señal Esperemos que llenaste bien Porque que mejor que otro besito Así como el que vimos Mierda se me rompió la careta Se me rompió la máscara Tu máscara Ten Puedes usar la misma No, no, no No te la quites No, Dina Para No ¡Eli, no! Ya No estoy infectada Soy inmune No estoy tosiendo, ¿ves? No Dina Mierda ¿Puedes correr? Sí Sí Vámonos de aquí Ya Maldición Corre, Dina Dina, corre, huevona Aquí estoy No te retrates Por aquí Corre, huevona Corre Carajo Derecha Vamos No ¿Puedes ver? No ¡Dina! 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 ¡Hey! ¿Te parece si descansamos en ese teatro? Me parece espectacular. Otra, otra, otra horda de zombies muchachos. Me toma muy por sorpresa, es como reaccione huevón o se muere. ¡Dina! Bien, pasamos. Vamos. 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 ¿Quieres decirme qué te ocurre? ¿Qué está pasando conmigo? Eli, te vi respirar esporas. Ya te lo dije. Soy inmune. Ok. ¿Eres inmune? Por favor. Me mordieron hace mucho tiempo. ¿De qué rayos estás hablando? Me mordieron y no pasó nada. La quemadura química. María, Tommy y Joel son los únicos que lo saben. sabían. Sabían. Y ahora tú. No puedo... contagiarte si es lo que te preocupa. Pero tampoco puedo hacerte inmune. ¿Podrías decir algo, por favor? Eli. 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 Creo que estoy embarazada. ¿Qué? Descuida. No es tuyo. ¿Qué se su... ¿Qué se supone que hagamos ahora? Nada. Solo necesito descansar un segundo. Es una maldita broma. ¿Desde cuándo lo sabes? Me retrasé hace algunas semanas. ¿Unas semanas? Pudimos. Pudimos haber dado marcha atrás. Yo no sabía. Tenía mis dudas, ¿sí? No quería ser una carga. Ahora lo eres, ¿o no? ¿O no? Voy a revisar que estemos a salvo. Tú descansa. ¿Qué? Gracias.